¿Qué análisis haces del partido? En la portería contraria, en eso hemos estado bien y para nosotros son tres puntos importantísimos. Lo dijiste ayer, lo vuelves a decir ahora, lo importante era conseguir la victoria, pero no sé si estás satisfecho con el juego del equipo en el global del partido. No, hay muchas cosas que tenemos que corregir, sobre todo en tener mucha más tranquilidad en el terreno del juego. Hay momentos que vamos demasiado acelerados, habíamos conseguido lo más difícil que era ponernos por delante y ahí nos ha costado mantener un poco durante un tiempo el resultado. Hemos dejado que ellos llegasen con demasiada facilidad a última zona y cuando estás jugando un poco con fuego, al final pasa lo que pasa. Pero creo que el equipo ha habido momentos donde ha hecho cosas buenas, ha trabajado bien y hemos tenido la fortuna también de llegar a la portería contraria. Y hemos metido más goles, por eso tenemos los tres puntos. ¿Cómo se puede conseguir esa tranquilidad? Conseguiremos, trabajando, dando tranquilidad a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tenemos que ayudar a que el equipo se pueda sentar dentro del terreno del juego, no solamente nosotros, sino desde fuera también. Un poquito de calma porque los partidos son complicados, esta categoría es muy difícil. Dábamos por hecho que ante el Tudorano, que era el último clasificado en este momento, el partido iba a ser mucho más sencillo. Y ya venimos avisando que cada partido tiene una complejidad enorme, con un trabajo enorme y aquí absolutamente nadie te regala nada. Y tiene gran valor el hecho de poder ganar hoy en nuestra casa con tres puntos. Nosotros llevamos una buena dinámica, veníamos también en el último partido de hacer cosas buenas ante el nutista si no habíamos conseguido la victoria. Prefiero trabajar la semana con una victoria que siempre es mucho mejor. Uno de los futbolistas, Dani Sotres, que ha sostenido o que ha salvado al equipo en algunos trambos del partido, ¿qué te dice que uno de los mejores haya sido el portero? No, para eso está. Igual que los que meten goles, trabajan en el campo. Dani es un gran portero, así lo está demostrando. Y no solamente que haya parado, sino lo que nos da dentro del terreno de juego. En ese sentido nos alegramos muchísimo por él, pero al final esto es un deporte de once, cuando estamos con once y de competir. Y que todo el mundo, no solamente Dani y los demás que están trabajando, al final es una victoria de equipo que nos refuerza en lo que estamos haciendo. Pero sí que es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar, pero vamos a trabajarlo, porque ahora tenemos un partido el viernes importante y lo afrontaremos la semana como tal. Pusiste a Fidel de central en el once inicial, luego es verdad que en la segunda parte ya adelantaste su posición. Amelibia se quedó en el banquillo, quería preguntarte si Amelibia tenía algún problema físico. Y luego también te quería preguntar por Johnny Álamo, que no ha tenido ni un solo minuto, a mí particularmente me ha sorprendido. Bueno, con el tema de John Ander, venía toda la semana con una pequeña sobrecarga por el partido de Extremadura, después de tanto tiempo parado. No había hecho toda la parte de la semana de entrenamientos y al final sí que había podido acabar la semana. Lo hemos podido meter en convocatoria y hoy, bueno, he visto cómo estaba el partido, hemos decidido meterle los minutos que hemos creído necesario. El tema de Fidel, ya dije que puede ocupar las dos posiciones, que se adapta bien. Y con el tema de Johnny, lleva un par de días con Anginas, no ha podido ir convocado y lo hemos preferido que estuviese en casa. Curroco, ¿qué se siente jugando con once? Bueno, una satisfacción. Al final creo que el equipo compite bien, pero aún tenemos que mejorar en momentos de partido que tenemos que saber leer, hacer algunas faltas, cortar al rival, saber jugar ese tipo de partidos que no tienen nada que ver jugar con once, con diez, sino saber en qué momento estamos de los partidos, saber leerlo y saber manejarlo también, sobre todo para intentarnos sufrir. Hoy era un partido complicado, sabemos que ellos en el balón largo, las segundas acciones, jugando por fuera, bueno, nos ha costado por momentos controlarlo, pero cuando mejor o cuando el resultado se ha puesto en la segunda parte a favor, creo que en ese sentido hemos mejorado. Con el uno a uno, bueno, siempre te quedan pequeñas dudas, el run-run también desde fuera no ayuda, creo que tenemos que dar un poquito más de tranquilidad a los chicos, porque, vuelvo a repetir, el partido ha durado 90 más cinco minutos de descuento y hasta ese momento hay tiempo de sobra para poder hacer las cosas mejor. Fijándonos en la cantera, hoy nueva titularidad para Marcos González, segundo partido que Rodri no va a jugar, ¿qué se está dando tanto para uno como para otro? No, la cantera sigue siendo partícipe del primer equipo, como hoy también ha salido Perkan en la segunda parte. El tema de Rodri es que hay mucha competencia y, bueno, para tenerlo en el momento que nosotros decidamos en el banquillo, preferimos que tenga minutos con el Júpiter y que cuando esté con nosotros está al mismo nivel, a nivel de competitividad que los compañeros. Es un tema más de cantidad de lo que él está haciendo a nivel de trabajo durante la semana. Curro, deduzco de tus palabras que te ha extrañado en determinados momentos un poco la respuesta de la afición. No, yo creo que va condicionado también un poco por el rival pensando en que iba a ser mucho más sencillo y fácil el partido. Y ya veníamos avisando, creo que cuando hablamos es por algo, porque analizamos al rival, sabemos lo que nos puede hacer en el terreno de juego y sabíamos que iba a ser un partido complicado, difícil, trabajado durante todo el partido, durante los 90 minutos. Pero, bueno, yo entiendo que sean exigentes. A mí me prefiero una afición exigente que no sea una afición cómoda. Pero sí que yo creo que es mucho mejor que tengamos todos un poquito más de tranquilidad para que los chicos también se asienten tranquilos y que podamos ofrecer un mejor juego. Yo creo que nos ponemos un poquito nerviosos en todos los sentidos. Pero, bueno, en mi trabajo también está el darles la calma suficiente a los futbolistas para que tengan esa tranquilidad que te estoy diciendo. El máximo responsable soy yo. Lo que pasa en el terreno de juego soy el responsable para bien y para mal. Y cuando se hacen las cosas bien se dice. Cuando no, como hoy, que nos ha costado, pues también. Pero, vuelvo a repetir, son tres puntos importantes y hay que darle muchísimo valor porque cuesta mucho ganar cada semana. De eso te iba a preguntar. Es que la racha de los resultados sí que invita al optimismo porque lo de arriba está un poco más cerca. Sí, pero con tranquilidad. Es un paso importante. Un paso importante. Nos colocamos con 35 puntos. Nosotros ahora tenemos una semana ante otro equipo con otras características diferentes que tenemos que afrontarlo de una manera diferente. Y, bueno, vamos a intentar trabajar durante los días que tengamos de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones posibles. Para intentar ahí, vuelvo a repetir, siempre intentamos afrontar los partidos para ganarlos de tres en tres. Siempre. Hoy, bueno, con momentos sufridos donde ellos nos han hecho peligro, pero al final hemos conseguido conseguir los tres puntos. Y para nosotros, vuelvo a ver, refuerza muchísimo el trabajo que hacen diariamente a mis futbolistas. Gracias. Gracias. Gracias.